Hola, soy Laura Méndez con otra entrega de la píldora financiera. En esta oportunidad te quiero hablar de la cultura de la insensibilidad. Esta es una cultura muy común donde se muestra la falta de sensibilidad frente a las necesidades de los demás. Esta práctica la hemos visto muy a menudo estos últimos días. ¿Cuándo somos insensible? Cuando hacemos compras excesivas e innecesarias, cuando preparamos más alimento de lo que vamos a consumir. También somos insensible cuando en nuestro hogar hacemos un derroche de los recursos, como la energía, el agua, entre otros. Utilizando como excusas, yo soy quien pago las cuentas y lo puedo usar como yo quiera. Este tiempo nos ha demostrado que no estamos solos en la tierra, que todos merecemos vivir con dignidad, por lo que debemos de ser muy medidos y tener un mejor control de nuestros recursos. Hasta la próxima.